la bilateral que tenía programada el presidente Lula con Maduro. La pregunta es, ¿está confirmada la visita de Maduro? Ya que, según lo que comentaron los colegas brasileños, no habrá bilateral que el presidente Lula tenía programado con él mañana. ¿Y si mañana, en la reunión de la CELAC, será buscada una salida democrática para estos países? Muchas gracias. La primera observación que hago es que la cumbre de la CELAC, que se realiza mañana, es una cumbre que reúne a países de Latinoamérica y el Caribe. La primera cuestión es que la reunión de la CELAC es una reunión que reúne países de América Latina y del Caribe. Y, por lo tanto, todos los países miembros están invitados. Y, por tanto, todos los países miembros están invitados. Nosotros no tenemos ningún poder de veto ni queremos ganarlo. Nosotros no tenemos ningún poder de veto ni queremos ganarlo. Con lo cual, la verdad, la inquietud por la presencia del presidente de Cuba y de Venezuela está más en algunos medios que en los miembros de la CELAC. Y, por tanto, la presencia de los presidentes de Cuba y de Venezuela es más una inquietud de algunos medios de comunicación de Argentina de que una inquietud dentro de la CELAC. Para ser coherente con lo que digo, en la Cumbre de las Américas que se celebró en Los Ángeles, en la reunión de la Cúpula de las Américas, cuestioné que en la organización hayan excluido a Cuba y a Venezuela porque eran países miembros de la Cumbre de las Américas. Y que, en todo caso, en esos ámbitos es donde hay que debatir lo que nos parece bien y lo que nos parece mal. En todo caso, son en esos fóruns donde deben ser debatidos lo que acreditamos cierto o errado. Por ahí, se tuvo en cuenta. Pero Argentina, desde que nosotros llegamos al gobierno, se hizo parte del grupo de contacto. No sé si eso es llevado en cuenta, pero desde que nos assumimos, Argentina hace parte del grupo de contacto. La Argentina trabajó junto a Michelle Bachelet como alta comisionada de Naciones Unidas, reclamando que en Venezuela los derechos humanos sean respetados. La Argentina trabajó junto a Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas, para que fossem respetados los derechos humanos en Venezuela. Como parte del grupo de contacto, hace pocos meses atrás, con el presidente Macron y el presidente Petro, citamos a las partes, con el presidente Macron y Petro, citamos a las partes de Venezuela, gobierno y oposición, convocamos a las partes de Venezuela, gobierno y oposición, para que existisse un diálogo. Y tal vez no lo tengan presente, pero ese diálogo ha sido bastante fructífero. De hecho, se han llevado, el proceso electoral que tiene Venezuela, se han llevado respetando todas las reglas, sin cuestionamientos y el oficialismo perdió distritos claves como el distrito donde había nacido Hugo Chávez. Y no sé si eso está siendo llevado en cuenta, pero todo el diálogo fue muy fructífero y a partir de las elecciones, por ejemplo, la posición de perder el distrito Chávez como donde había nacido Chávez. Digo todo esto porque la preocupación que debemos tener a nosotros es favorecer el diálogo entre los venezolanos. A nuestra preocupación debe ser por el diálogo entre los venezolanos. Que los venezolanos recuperen la convivencia democrática y sus derechos sean respetados. Y sus derechos sean respetados. Y sus derechos sean respetados.